La gestión realizada por el gobernador David Monreal Ávila ante la Secretaría de Seguridad y Atención Ciudadana permitió que la dependencia federal publicara este miércoles la declaratoria de emergencia solicitada para apoyar a las familias damnificadas de los municipios de Genaro Codina y Cuauhtémoc. En el Diario Oficial de la Federación, publicado este miércoles 29 de septiembre, se da cuenta de la respuesta positiva que tuvo la petición realizada por el gobierno estatal para apoyar a las familias zacatecanas afectadas por las inundaciones registradas a raíz del desbordamiento de la presa San Aparicio los días 16 y 17 de septiembre en las citadas poblaciones. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de emergencia para dos municipios de Zacatecas por la inundación ocurrida el 16 y 17 de septiembre. El documento emitido en favor de Zacatecas fue firmado por Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora Nacional de Protección Civil, el pasado 23 de septiembre. En el mismo, se establece el acceso de estos municipios a apoyos para atender a las más de 1.200 personas afectadas en aspectos como salud, abrigo y alimentación. Para tal efecto, la Conagua emitió el dictamen técnico correspondiente corroborando el fenómeno de inundación fluvial los días 16 y 17 de septiembre del 2021 para los municipios de Cuauhtémoc y Genaro Codina del estado de Zacatecas.